En el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, uno, a incrementar el número de becas del sistema PRONAVES, así como a los gobiernos de los estados de Sinaloa y Veracruz informen a esta soberanía sobre el retraso en la entrega de becas a los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. Es importante considerar que el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior PRONAVES tuvo sus inicios en el ciclo escolar 2001-2002 con la participación de todas las entidades federativas y la de cuatro instituciones públicas de educación superior, Instituto Politécnico Nacional, UNAM, Universidad Metropolitana, Universidad Pedagógica Nacional y se han ido sumando otras importantes instituciones educativas. Los recursos del fondo son aportados por el gobierno federal, gobiernos estatales e instituciones públicas de educación superior federales por partes iguales. En el 2001-2002 este programa arrancó con 44 mil 422 becas. Para el 2007 se estaban proporcionando 183 mil 42 becas y esto ha ido incrementándose. Las becas de este programa tienen como propósito lograr que estudiantes en situación económica adversa y deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior, en instituciones públicas, en programas de licenciatura o de técnico superior. Dentro de los compromisos de los gobiernos de los estados establecidos en las reglas de operación del PRONAVES para este ciclo escolar se encuentran aportar anualmente y con oportunidad dentro del ciclo escolar de que se trate los recursos acordados con la Secretaría de Educación Pública, incrementar la operación del PRONAVES en el Estado, vigilar el buen funcionamiento del sistema, evaluar regularmente su funcionamiento y emitir recomendaciones para su desarrollo. Punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la educación pública a incrementar el número de becas PRONAVES así como a los gobiernos de los estados, en específico de Sinaloa y de Veracruz, de quienes ha habido una serie de quejas de falta de pago oportuno de estas becas, por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, se regularice la entrega de las mismas a la brevedad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Senador. Gracias. Gracias.